Le digo que vamos a callarnos la boca, no la vamos a cantar, o sea, comienza la música con la canción. Quitamos la canción y dejamos la música. A ver qué es lo que usted entiende ahí. A ver si usted entiende la rumba como está. No se entiende la rumba. Cuba, rumba, rumba, Cuba. Oye, me parecía tan loco que yo ni le contesté, pero por sí o por no. Oye.